...aunque la planta reposa y su ciclo vegetal queda suspendido... ...la viticultura no descansa... ...es el momento para la poda... ...una labor fundamental que puede determinar la calidad... ...y el rendimiento de la cosecha próxima. "...sirve entre otras cosas para limitar el número de... ...de yemas productivas que queramos tener... ...en el año y para ir dándole la forma... ...adecuada ya que si no se hiciera esta labor... ...la cepa crecería como es un arbusto... ...que crecería de forma incontrolada... ...y no podríamos controlar las producciones de cada año". Lo descubrimos con José Ángel... ...un viticultor afincado en la mancha toledana... ...se concentra en la poda... ...con la tranquilidad de quien está acostumbrado a pasar... ...largas horas de trabajo... ...en el sosiego del campo... ...y en la soledad del agricultor en invierno. Una estación donde la vid, cultivo leñoso... ...ya caduco, presenta un estado gélido y desnudo... ...y así encontramos a esta viña en espaldera... ...de variedad tempranillo... ...de apenas un lustro de años. "...es una variedad que se ha adaptado muy bien aquí al clima de la mancha... ...y no necesita una época especial de poda... ...si, en principio cuando la viña es más joven... ...cuanto más se retrase la poda, mejor... ...pero especialmente no demuestra... ...que sea, que necesite una época específica de poda en tempranillo". Con estampas que recuerdan a los cuadros del pintor Antonio López... ...reconocemos en la cepa de la uva blanca irén... ...la poda más extendida, realizada en vaso... ...como dicta la tradición. "...debe ser una poda que intente darle una forma a la cepa... ...lo más recogida y lo más cercana posible al centro de la cabeza... ...y entonces cortaríamos los pulgares... ...siempre el viejo dejando el nuevo... ...a poder ser a dos yemas... ...quedando con dos yemas y la ciega". Peculiar corte de pelo al que se somete a la propia cepa... ...cuando la tijera actúa con precisión... ...cortando a conciencia los sarmientos... ...se debe hacer con días despejados... ...con sol y temperaturas frías, pero no extremas... ...son las mejores condiciones, dicen, para la poda. "...hay que tratar de podar en días como hoy... ...a poder ser cálidos, cálidos o con temperatura seca... ...que no haya mucha humedad, porque si no... ...podemos provocar enfermedades de hongos... ...como la yesca, que aquí tenemos un ejemplo... ...de una cepa ya desecada por esa enfermedad". Y casi a finales de invierno llega el desborre... ...y después en la protación, siempre vigilando con recelo... ...que no aparezcan, eso sí, las temidas heladas primaverales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!